que tal muchachos como están sean bienvenidos a este capítulo donde vengo a buscar al fin nuevamente la moto porque digo nuevamente porque ya la he venido a buscar tres veces pero como esta una moto viejita que estuvo parada muchos años no siempre estuvo al 100% de hecho ahora también la vamos a tener como un periodo de prueba la primera vez la vinimos a buscar y pasó que los carburadores se taparon entonces tuvo que se tuvo que volver a destapar el carburador y después cuando la vino a buscar nuevamente se volvió a tapar los carburadores porque hemos lavado los carburadores bueno el eduardo el mecánico él es el que lo ha lavado yo me meto nada más como parte del proyecto pero él es el que lo ha hecho la moto esta la quiero para el verano hacerme una ruta en la carretera austral entonces de aquí al verano vamos a tenerla en observación la vamos a estar ocupando diariamente vamos a estar dejando al cabrón chico el colegio y la vamos a estar ocupando cosa que se vaya limpiando todo el sistema dentro a pesar de que el eduardo ya lo ha limpiado hartas veces lo vamos a seguir limpiando en lo posible le voy a estar benzina de 97 que es la o la vipower para que según como dicen algunos se limpia más los circuitos no sé si quisiera verdad o no le gordo me dice también que es verdad y ahora corresponde ya colocarle sus plásticos llevar la tapizar este asiento si es que quisiera seguir seguir con ella porque de verdad que ya estoy pensando incluso hasta a lo mejor no seguir con ella pero vamos a ver eso en el camino todavía no está decidido puede ser que sí puede ser que no pero si si sigo en ella lo que correspondería ahora sería ya primero hacerle una limpieza general el estanque probablemente lo mande a pintar no sé todavía estoy pensando esto lo más probable es que sí esto se tapiza esto se tapiza el asiento que más habría que hacerle el manubrio si o si se lo quiero cambiar estos espejitos que están ya están para para cambio si o no que más le hizo el eduardo acá el eduardo mira le rescato hasta el foco a este foco estaba quebrado el eduardo acá se lo rescato con uno que tenía por ahí que le hizo y básicamente eso bueno y eso hasta aquí estamos bien por lo menos ahora falta otra parte que todavía la tengo en duda como te contaba capaz quizás una vez a la venda porque los caminos para acá vos cacháis como son pues no no es para acá y yo vivo acá pues no vivo en ciudad entonces a lo mejor a lo mejor no me va a servir para mí estamos acá entonces ya viendo la realidad lo más probable es que si la venda la voy a echar a andar para que se escuche como suena para que nos crean que la abuela está andando ahí está suena bien me gusta y este sonido que trae acá yo pensaba como que quedó sonando dentro y no el otro día me encontré con otra eliminator y suena así es su sonido ahí regula ahí regula esta hueá esta hueá aprieta el botón y suelta no puse nadie sin embrague ya dale y con esta mano ah no hay que aprieta el embrague no ah ya no hay que aprieta el embrague claro ya afirmate que te vaya bien ya de ahí venimos afirmate ah no hay que probarla, hay que probarla hola decida y desde ayer que la moto si bien enciende pero en alta no hay caso, no tira ahora no quiere funcionar la chapa moto concha a la venta les voy a comentar de partida que la moto la voy a vender ya no va a estar conmigo se va, se va yo sé que esta moto yo tenía un propósito con ella, tenía un proyecto en mente que era convertirla a una dinosaurica que básicamente una dinosaurica es una moto al estilo dinosaurio por así decirle es una moto dejada a mi gusto a mi me gusta el óxido, me gustan las cosas antiguas me gustan las cosas fuera de serie por así decirlo originales originales en el sentido de que sean únicas no originales en su originalidad la moto aunque también me gustan en su estado original pretendía yo con esta moto dejarla en un estado dinosáurica si no conocen una dinosáurica se las voy a dejar en un video espero acordarme porque nunca me acuerdo y básicamente por qué estoy vendiendo la moto la vendo porque me di cuenta que no me servía la moto en sí está la raja me encanta me gusta, tiene buen motor 250 es un motor chiquitito pero es un motor de los años 90 un 250 potenciado y tira como un verdadero cañón es bien potente además tiene un muy buen sonido cuando le hacemos aquí así acá suena y la vieja de allá que me cago la risa con eso tiene un muy rico sonido potente la moto bien buena pero como ustedes pueden ver acá donde yo vivo vivo en un cerro vivo en tierra en lugares donde hay grietas donde hay salto y la moto básicamente a mí no me está sirviendo porque yo necesito una moto que pueda con justamente este tipo de camino imagínense que esta moto es una moto relativamente baja de hecho es muy muy baja y es muy pesada debe pesar unos 200 kilos 200 o 250 kilos el manillar es súper chiquitito digamos este manillar es muy cerrado es como un manillar tipo paloma el asiento que tiene está a la raja para ir con copiloto porque yo inicialmente esta moto me la compré para hacer un viaje con mi esposa queríamos hacer la carretera austral en ella estaba rica para hacer la carretera austral pero además de hacer el viaje también quería tener una moto para el uso diario porque acá la benzina es cara y me gusta andar en moto a quien no entre andar en auto andar en moto prefiero andar en moto al estar parada muchos años los carburadores sufren las consecuencias del paso del tiempo y los carburadores estaban muy muy tapados tuvimos que lavar carburador yo creo que unas 7 veces 10 veces más o menos para que quedaran bien y aún así todavía no han quedado bien al 100% todavía siento como que en alta le falta todavía limpieza en los conductos de los carburadores y eso ha hecho que tengo que estar sacando el carburador y lavarlo cada cierto rato y cuando compré esta moto yo no vivía acá todavía me parece no estoy muy seguro creo que sí o no había pensado bien en en el tema de de los caminos de tierra esto lo pensé ahora después de caerme en realidad en ella y bueno decidí deshacerme de ella y ver la posibilidad de comprarme otra moto así que he estado mirando motos usadas y de ahí por ahí he estado mirando motos nuevas también a ver si que cae la posibilidad de que me pueda comprar una motito nueva o usada también lo hago pero ya una moto que me sirva para el cerro la moto la puse en internet como que permuto moto permuto moto japonesa por moto china así le puse creo el título o permuto kawasaki eliminator por moto china y me habló una cantidad de gente entre ellos hubo gente que me ofreció una onda XR que sabía bien interesante una onda XR 250R que es una moto que si bien es buena es potente no tenía papeles no se podía sacar era solamente para uso de cerro yo la quiero igual para salir de acá también pues no solamente para andar en estos lados por ahí otro me ofreció una tipo motar por ahí me ofrecieron también una motorrat TX 250 que la verdad estaban bien bonitas me tinkó la motorrat TX 250 pero yo ya tengo una motorrat TX 250 que viene siendo esta esta es una base de una motorrat TX 250 y la verdad es que ya tengo una y no me gusta porque siento que el motor está desinflado entonces ya no esa moto la motorrat TX ya la ajusté una vez y siento que quedó igual ya no quiero seguirle metiendo plata a esa moto así que desistí de ocuparla y la dejé ahí botada la moto ya no la ocupo más por allá otro tipo también me contactó y me ofreció una Kawasaki KLR año 92 en duro bien bonita la moto sabes que me tincaba harto la moto pero no pudimos coordenar nunca que él viniera a ver en la que yo estaba un día vino se perdió se tuvo que ir y nunca pudimos hacer negocio porque no supo cómo llegar entre ese tanto llegó un amigo del sur el Chanchopitz el Tito Opitz el historiador de Puerto Vara y le encantó la moto y les cuento que él me compró la moto se la tengo que ir a dejar ahora a Puerto Vara él costea el viaje vendí la moto se fue en un millón de pesos y con esa platita voy a ver la posibilidad de o darla de pie para una moto nueva cero kilómetros o juntar unas poquitas más lucas y comprarme una moto usada más nueva ahora la verdad si es que es Honda si es que es Suzuki si es que es Kawasaki si es que es Motorrad si es que es cualquier marca en realidad todavía no estoy muy seguro yo no tengo nada contra las motos chinas siento que son buenas generalmente el problema de los vehículos chinos está entre el volante y el asiento que es el conductor y eso es algo que se puede arreglar pues hay que tener una mayor precaución nomás y he estado mirando varias motitos fíjense que me ha llamado la atención una moto que vi que es marca Sontes T310i me parece bien interesante la moto bien bien bonita pero ya es una moto nueva es un costo mucho más elevado yo no tengo ese dinero pero puedo trabajar por ello puedo sacarla a crédito y comprarme una motito nueva o bien juntar unas 500 lucas más y comprarme una motito de un millón y medio que más o menos puede ser un tornado una onda tornado puede ser una onda XR 190 me gusta esa moto también la verdad he hecho harto de menos andar en moto a mi me encanta la moto me gusta andar en moto más allá de ser un motoquero y todo el tema me gusta andar en moto es divertida la sensación de libertad que te entrega la moto las experiencias y todo lo que podía encontrar con el tema en torno a la moto así es que vamos a hacerle empeño a trabajar a juntar las lucas para justamente ver qué moto podría ser y obviamente la idea de permutar la moto japonesa por una moto china no está tan alejado no está tan alocado si me hubiesen ofrecido una moto aquí puesta en la casa directamente capaz que lo hubiese hecho mi amigo vino acá a la casa vino a visitarme vino a saludar unos días y en eso a él le gustó y se la quedó yo ahí hola hola corazón qué tan rico se termina la aventura con esta moto se termina el proyecto con esta moto por un tema de que no me sirvió no me sirvió para lo que yo necesitaba que es una moto para el uso diario y no pensé en esto del cerro de las grietas la verdad es que la moto es muy pesada tiene el centro de gravedad súper bajo y la moto es pesada y el manillar es corto entonces me dificulta esquivar las grietas si bien me puedo acostumbrar puedo adaptarme a eso la verdad es que no quiero y prefiero venderla y no se entran porfiados y comprar otra comprar otra ver la alternativa de comprar otra o permutarla bueno ya no la permute ahora se vendió nomás y ver qué moto me compro me da lo mismo si es que es una moto china como les dije me da lo mismo si es que es una moto americana si es que es una moto europea me da exactamente igual ahora si ustedes me pueden recomendar alguna moto que le guste ¿saben qué moto me gusta a mí? el otro día vino un amigo acá a la casa el Pablo moto chilero se llama su canal y él tiene una Honda XRE300 esa moto me gusta pero la estamos mirando nueva y está cerca de los 6 millones de pesos entonces encuentro que es mucho mucha plata para una moto para mí por lo menos para mí para mi bolsillo es mucha plata pero unos 3 millones de pesos 2 millones y medio tal vez me aventuraría a comprarme una moto por ese precio si no una moto usadita no me hago problema yo no me complico la existencia y qué voy a hacer por mientras es por un tema económico y qué voy a hacer por mientras vamos a empezar a hablar en este canal temas de moto ¿por qué estoy con esta chaquetilla? hoy en día puesto? bueno esta chaquetilla es una chaquetilla que tengo hace mucho tiempo que me la regaló un amigo de Arica Víctor Salgado y junto con ella me han regalado muchos parches todos estos parches que tengo acá son parches que me han regalado amigos motogueros de clubes acá hay otros amigos de amigos de las motos y las tengo aquí por alguna razón entonces me gustaría empezar a hablar temas y quizás parta hablando temas de moto con las motos como decoración atrás y algo de experiencia se ha juntado en estos años andando en moto así que creo que puedo ya con base hablar acerca de mi opinión sobre ocupar chaquetilla por ejemplo o mi opinión de ocupar lo que creo que sea de hacer un viaje corto mi opinión sobre algún tipo de cosa hablando de motos para motokueros así es que eso ando con esta chaquetilla nada más porque quería acordarme de hablarles de que vamos a empezar a hablar temas de motos de motociclistas de motoqueros de motoquebrios como ustedes quieran llamarle y bacán 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 eso es eso es lo que les quería contar será hasta la próxima y recuerden por favor echarme una manito que moto me recomendarían ustedes para comprar y si es que me conviene el tema de financiar la moto con un crédito o juntar la plata y esperar a comprarme una así al contado no más porque igual pasa algo de que como está la economía actualmente hoy día la moto se cuenta vale 100 y capaz cuando termine de juntar la plata y la misma moto ya no valga 100 quizás valga 140 o 200 por decirte un número entonces estoy con la idea de que me convendrá comprar una moto a crédito hoy en día o será más conveniente comprarla en efectivo por otro lado también me pongo a pensar en la felicidad en cómo andar en moto a mí me hace feliz digamos porque mezcla muchas cosas la moto mezcla la libertad mezcla los amigos mezcla la independencia también mezcla los viajes mezcla muchas 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 cosas entonces por ese lado me pongo a pensar y digo bueno qué valor o qué precio tiene mi felicidad es que acaso mi felicidad tiene precio entonces partiendo desde esa base digo quizás llegó el momento de comprarme una moto nueva pero no sé si es que estoy capacitado para o si es que me dan crédito para comprarme una moto nueva esa es otro tema así es que por ahora les comento que se va la moto y que hay otra moto que llegó acá a la casa y que quizás vaya a ocupar esa por estos días es esta llegó hace poquito esta bici moto y la vamos a intentar echar a Anderfo aparentemente se ve completita les falta nada más aquí la manguerita que va hacia el carburador es un motor mosquito 49 centímetros cúbicos tiene intermitentes aquí a los lados para para señalizar tiene bocina tiene luces tiene mira velocímetro espejitos ahí ajá tiene oh se fue para abajo su acelerador esto esto no sé si es que es el motor el motor de arranque puede ser puede ser o sea el motor el botón de arranque puede ser tiene su intermitente su luz de freno tiene su neumático está completita vamos a ver si es que la podemos echar a andar para ocuparla o para que la ocupe mi hijo y se entretenga también así que eso eso muchachos nos vemos cuídense y lamento no haber terminado este proyecto de la moto pero así en la vida a veces uno cambia cambia de opinión todo cambia la vida cambia la gente cambia los proyectos cambian todo todo cambia todo cambia la vida es un constante cambio de hecho lo único permanente en la vida es el cambio ya muchachos cambio y fuera nos vemos será hasta la próxima a ver si es que voy a mirar motos nuevas por ahí en santiago y os muestro 10 de julio que motos están vendiendo hoy en día en la actualidad en 10 de julio que motos se pueden encontrar por un por un valor bajo en el mercado chileno y vamos a empezar a hacer contenido de motos también para volver a esto de las motos que me encanta a mi el tema de las motos ya chavito 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 Gracias por ver el video.